¿Qué es la memoria oliviana? ¿Qué tal Iván Carvajal de CNN? Preguntarle si nos puede explicar un poco si el proceso de las excepciones preliminares puede ir en paralelo y esto se puede fallar incluso después del proceso de fondo, digamos, si eso es así. No, el nombre de excepción preliminar precisamente viene porque se presenta antes que continúe el desarrollo del proceso. Para presentar excepciones preliminares estoy simplemente remitiéndome a lo que son las reglas de la Corte, el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. El país demandado, en este caso Chile, tiene un plazo de tres meses contado desde la presentación de la memoria. Y por lo tanto, de aquí al 15 de julio, Chile tendría que eventualmente analizar, cosa que vamos a hacer con toda la seriedad y pensando los mejores intereses de nuestro país, la oportunidad y conveniencia de presentar o no excepciones preliminares. Muchas gracias. Gracias. Gracias.